Invergencias internas muy notorias, muy evidentes, que llevaron también a que Alberto tuviese complicaciones para gestionar, más allá de sus problemas per se, digamos, probablemente, probablemente, digo, de incapacidad para administrar algunas cosas, su gestión fue asignada por las internas que le complicaron la administración. De esto no hay ningún tipo de duda. Se han exacerbado esas internas. Ahora con esta lista de unidad, ¿seguirán los heridos o crees que todos se van a unificar? Si alguno se tapará la boca y va a poner la boleta igual, ¿sí? O se tapará la nariz y pone la boleta igual. Mirá, creo que está... me gustaría para contestarte, por ahí retomar un poco lo que decía recién Campolongo. ¿Qué quieras? Porque creo que acá hay algo que es una respuesta que podemos pensar desde el ejercicio de lo político, la política, y otra respuesta desde qué pasa con el comportamiento electoral, la demanda electoral, ¿no? Digamos, como dos fenómenos que hoy están... Bueno, porque hay que mirarlos de modo separado. Y yo creo que vos recién planteabas el tema de tu preocupación por la desafección, digamos, el desinterés, el esto ya no me interesa, ese bajarle la persiana a la política. Y creo que, digo, hoy en la ciudadanía argentina hay dos fenómenos que están pasando, dos fenómenos. Pareciera que todo lo signa la bronca, pero la bronca no es lo único. La bronca creo que es el fenómeno que tiene que mirar la oposición, pero el oficialismo tiene que mirar el desencanto, igual que en el 21. Tiene que mirar ese votante que dice, no sé, Sir, ¿cómo? O sea, ese votante que es, o directamente, ya directamente no me interesa. El desencantado. Desencantado. ¿Quién tiene que convencer al desencantado? ¿A quién le conviene convencer al desencantado? Mira, hoy yo creo que la fórmula más a Rossi ha significado un cambio, ¿no? Digamos, parecía hasta el jueves que la fórmula de Guado era una fórmula de alguien que, o de un espacio político que había tirado un poco la, bueno, fórmula para perder con las botas puestas, digamos. Suicidio colectivo, me dijeron a mí, desde adentro del gobierno. ¿No es suicidio colectivo? Esta fórmula creo que tiene hambre de disputar, ¿no? Digamos, o sea, eso sí es un cambio muy importante. Ahora creo que al mismo tiempo, esta fórmula tiene hoy dos desafíos. Por un lado, estos desafectados que estamos planteando, estos desencantados. Y por otro lado, el kirchnerismo más duro. Esa incomodidad, ese malestar, tampoco tienen a dónde ir, pero esa incomodidad hoy está y es un desafío importante para Massa, ¿no? Yo ayer planteaba quién va a conducir la ambulancia para levantar los heridos, ¿no? Pero esos heridos ya no tienen dónde ir. ¿A dónde van a ir? Claro, ¿dónde van a ir? ¿A dónde van a ir? O sea, vos tenés un tablero totalmente inclinado. No, digamos, entonces, yo te diría, arranca por el centro. Es un tablero que arranca por el centro. Y de ahí va hacia todas las gradaciones de las derechas que te puedas imaginar. El mismo de paladar negro tragará sapo, no queda otro. Rosario, lo que quieras, vamos, chicos. Sí, pará, en los países que en las elecciones la votación es voluntaria, no obligatoria, más o menos vota lo mismo que ahora acá en la Argentina. Y desde hace años, más o menos el 50% vota. Generalmente hay como un 50% de la población, y en países que están bien, en general, que se supone que están bien, como que son ajenos al tema político. Hay como una apatía. ¿No será eso también que hay mucha gente que no le importa en realidad demasiado? Bueno, vos sos analista internacional, sabés que la crisis o el problema de la movilización, la pérdida de confianza en la democracia, de la representación, son problemas... Mundiales ya. Claro, son tendencias globales, mundiales. Entonces, bueno, hay que mirarlo pensando que Argentina, por más que tenga su singularidad y que siempre la tiene... Es parte de... A ver, si me permiten, dale, Carlitos, si me permiten, después de este análisis me gustaría tomarnos cinco minutos con Bernardo Vázquez y Carlitos Burguenio para repasar los nombres confirmados, ¿sí? Que son un montón en diferentes esvacios políticos. Hay un par de cosas que están confirmando, ¿verdad? Claro, incluso la Libertad Avanza que ha presentado ya toda la lista de diputados nacionales. ¿Y qué tiene un candidato en la matanza? Ahí está. ¡Uf! ¡Uf! ¡Que mete miedo, eh! Es la madre de las batallas en la provincia de Buenos Aires. ¡Que mete miedo, eh! Que es la madre de las batallas del país. Cierro paréntesis, Carlitos, vamos. Gila, ¿cómo te va? Preguntarte... ¿Qué haces? Vos planteabas que Unión por la Patria, lo que era el Frente de Todos, necesitaba un apaso, que era lo más recomendable en su momento. Hoy, esta lista de unidad, ¿crees que termina cerrando filas y beneficia? Al armado de Unión por la Patria, ¿o crees que hubiera sido más productivo para el Frente de Todos, ir a un apaso y que compitieran todos? Mirá, la sintonía, yo creo que la demanda de candidato de unidad, tuvo muy en sintonía con el poder territorial, el poder en ejercicio, ¿no? Gobernadores, intendentes, que eran los que demandaban eso. En términos electorales y en un momento en el que se necesitaba oxigenar y en el que se necesitaba generar caudal, parecía más lógico una escena de paso, parecía más lógica. Carlos, ¿te gusta la fórmula Massa y Rossi o no? Como un tipo del peronismo de toda la vida. Sí, sí, me gusta. A Rossi lo conozco desde muy chico, de la revista Lean y qué sé yo. A Massa lo conocí por primera vez cuando fue con otra gente, con el Colorado Curuchet, con el propio candidato que hoy es opositor a Massa, pero que son muy amigos, fueron a colaborar con Ramón Bautista Ortega. Ellos venían de la UCD, ¿sí? Y pasaron en... En 99 fue eso, ¿cómo? En 99 fue eso, ¿no? No, no, el pase de la UCD fue con Menem. Ah, ok. No fue ahí, pero bueno, se sumaron masivamente. ¿Te parece una fórmula más potente? Obviamente, en eso coincido en parte. Lo que pasa es que yo creo que esto es un... Es una incógnita, esta elección es una incógnita dentro de un gran enigma. Digamos, como alguna vez habló Churchill sobre las tropas rusas, digamos, ¿no? Está todo abierto, está todo abierto. Ahora, tenemos lo acuciante. Quiero ver cómo se comporta el Fondo Monetario Internacional. Sí, en lo inmediato, porque tenemos vencimiento en lo inmediato. Quiero también ver las reacciones de una parte importantísima de la sociedad que está realmente en un estado no solamente paupérrimo en muchos casos, sino con una incertidumbre muy grande.